Grupo Cipse En este programa son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De esta televisora La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por Cipse Noticias El reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle ¿Por qué es que se dice que el diablo ronda por la calle? La nota de siniestro, el rescate del secuestro Se sigue el caso, se sabe que el delito es que es Se registra este accidente En la calle 13x22 De la colonia San Antonio Cinta Como usted puede observar ahorita en pantalla Estos dos vehículos estuvieron involucrados Este vehículo blanco Con placas YZE 5555 Y este vehículo plateado Que usted puede observar igual en pantalla Con placas ZAL 4974 Ahí vemos a los conductores pues Dialogando al respecto De igual forma ya al lugar Ha llegado la Secretaría de Seguridad Pública Para tomar conocimiento de este hecho Que repetimos, ocurrió En la calle 13x22 En la calle 13x22 De la colonia San Antonio Cinta Y una vez que lleguen las aseguradoras Y por supuesto los peritos de la SSP Se tendrá conocimiento de lo que ocurrió Y por supuesto el deslinde de las responsabilidades Ahí podemos observar Como no hubieron daños Mayores Sin embargo ya las aseguradoras Están en el sitio Para tomar conocimiento De este hecho No se reportan lesionados Únicamente algunos daños Para los vehículos Debido al impacto Que tuvieron Este vehículo plateado Placas YZE 5555 Pues impacta Contra Este otro automóvil Los hechos repetimos Ocurrieron en la calle 13x22 De la colonia San Antonio Cinta Calle 13x22 De la colonia San Antonio Cinta Se registra Este choque Como bien le comentábamos No hay lesionados Únicamente daños Para los vehículos Aunque no son mayores Y al lugar Pues veíamos hace unos momentos Que también las aseguradoras Han llegado hasta el mismo Y los elementos De la Secretaría de Seguridad Pública Con imágenes de mi compañero Wilbert Lizama Para SN Policiaco Gretelman Hola amigos de SN Policiaco Ahora les presentamos Lo nuevo de Jarritos Que son excelentes Para acompañar Los antojitos mexicanos Disfrútalos en familia Y con los amigos Los invitamos a ver La siguiente cápsula Pues ya lo saben Corran a la tienda A comprar y disfrutar Sus sabores favoritos En todas sus presentaciones Porque Jarritos ¡Qué buenos son!